¡Hola Carmen! ¡Ya hemos llegado! ¡Hola! ¡Bienvenido a ello! Pues vamos al coche para ir a dar una vueltita. Pues en ello llevo 10 años. 10 años de casada, 10 años en ello. En Grecia alrededor de 15. Vine con una beca Erasmus. Vine solamente por seis meses. Primero vinimos hasta Navidad y luego volvimos hasta Mayo. ¿Qué hizo? ¿Que te quedara? Pues que me enamoré. Es el pequeño puertito de ellos. ¿Y por qué decidiste me voy a ellos? Pues porque mi marido es aquí y es policía y le dieron el traslado para venirnos de Atenas aquí, porque al principio estábamos en Atenas y bueno la vida en Atenas es un poco difícil. Aquí las cosas son más tranquilas. ¿No echas de menos la tierra? Pues sí, se echa mucho de menos. Es que es eso, no podría vivir en un sitio sin mar. Hay playas, hay lugares de muchas islas también. Puedes empezar a bañarte desde mayo hasta mediados de septiembre y venir, bueno todos los días, eso sí. La playa es como comer, ¿no? Todos los días. Pues lo más que me gusta de ello es que combina el mar con la montaña y sobre todo también, también la tranquilidad. Aquí es una zona muy tranquila. Bueno, pues vamos a tomarnos un cafecito, como todas las mañanas. Camila! Ya, gracias! Un cafe filtro, dos galicus, me gala y una espresso. Muchas gracias. Esto es un cafe filtro, se llama, o galico. Es una especie de, como de, de tetera ¿no? Y están los roja aquí abajo de café y la preta y te pones el café en la casa con leche si quieres como el día a día de carmen en grecia pues nada normal soy profesora de español me levanto por la mañana llevo a los niños al cole cocino voy a tomar café también dos veces la semana tengo clases por la mañana y luego por la tarde pues ya también trabajo comienzo a las cuatro y media hasta las nueve más homen y dos veces a la semana pues voy a clase de baile hemos venido a patra al puente a ver el puente de patra que une la parte del peloponeso con la parte norte de grecia puesto fue construido por los franceses al final del puente tienes que pagar un peaje 10 euros más o menos 10 para ir y 10 para volver pues yo creo que vamos a buscar a la niña que va a salir del colegio y vamos a ir a comer no y aquí tenemos la iglesia donde me casé en la iglesia de santa ana esta ceremonia es la ceremonia ortodoxa y aquí te ponen dos especies de coronita encima de la cabeza y el padrino pues se encarga de de cambiártela yo creo que sí creo que en canarias se hace mucho más en el colegio aquí se hace muy poco y los padres tienen que ayudar mucho a los niños estamos en casa este es mi hijo alquiri hola alquiri hola hay que temido y este es mi marido este es viannissi hola viannissi encantado veo que ya tiene preparada la mesa a ver faltado chicos cuánto hace que se conocen pues es en la universidad de creta si estaba estudiando de él cuando yo vine con la beca de armo es una persona muy divertida y tiene mucho humor y eso para mí eso bueno pues me conquistó de esa manera hay de todo hay platos griegos aquí tenemos dolmare que el dolmare es un hecho con col con la hoja de col y rellenos de carne molida si eso sino que no es griego es el mojo de azafrán con merluza y papas arrogadas y aquí tenemos lo que es el moussaka también típico de aquí y por último bueno unas especies como de empanadilla o algo así de queso y otras con salchicha en la vivienda comprar una casa pues alrededor de 300 mil euros seguro seguro una casa una casa con tres habitaciones una casa bastante amplia los sueldos pues bastante más bajos que en tenerife bueno en general en españa los son son más bajos y y los productos las cosas básicas mucho más cara que es lo que más te gusta de canarias ya que estás aquí la playa el clima el clima hola el barraquito tan rico eh echa mucho de menos a la familia si muchísimo y sobre todo cuando sobre todo en navidad eso si cuando hay fiestas pues se les echa mucho de menos a todos besitos a todos chicos nos vemos por canarias vale hasta luego gracias